El proyecto es la relación de productos carónicos proteicos, carónicos proteicos a base de la chobeta, pota, leguminosa que puede ser el arroz garbanzo, lenteja y una leguminosa que es el arroz blanco o arroz integral, o entra en una lata tipo tol, hay un balance teórico para ver el mejor contenido de proteínas y nutrientes, entonces todo eso se envasa y pasa por todas las maquinarias que tiene que darle la seguridad al proceso, ya de 4 años mínimo. ¿Cuál es la finalidad de San Conservas? Este proyecto es desarrollar tecnología, tecnología de innovación, lo hace la universidad, con el término de la escuela en nuestro proyecto, para entregar a la humanidad productos de alto balance de innovación, entonces esa es la idea, una propuesta, vamos a producir de acá muy poco unas 6.500 latas que van a ser totalmente regaladas, que van a ser adontonadas a toda la comunidad de este año. Este proyecto es grande, son 380.000 soles, en los cuales la universidad puede el 20%, y el otro lo puede el Banco Mundial a través de los fondos del PENIPAD, que es lo que produce, el cual concursamos nosotros y ganamos este proyecto para la universidad. Todos los equipos van a quedar acá en la universidad, producto de este contacto de este convenio, para el edificio de otros estudiantes. Contempla 4 tesistas, contempla 4 artículos científicos indexados a nivel mundial. Para mí le da un gusto tremendo, me quedo corto de palabras, para ver el trabajo, cómo han avanzado en el trabajo del Dr. Julio Isique, y también con nuestros estudiantes. Tenemos allí las libritas tesistas, tenemos 4 tesistas. Para mí sería, por ejemplo, un gusto poder almorzar, si bien en la institución misma, este producto que ellos lo están preparando. Es muy excelente. Vamos a darle un empuje al 100% en cuanto al avance y del documento en sí, y de los pedidos que ellos puedan hacer. Gracias. Gracias. Gracias.